Ya hemos regresado con la cocina del nueve. ¿Qué pasó? ¿Qué se ríen? ¿Qué pasó? Está hinchado el chino. Ah, sí. Hace rato. Está comiendo mucha porquería. Basta. Basta de comer eso. Basta. Va. Bueno, las papas cocinaditas. Sí. Vamos a colocarlas en un poquito de aceite. Las brochettes, va bien. Ajá. Vean cómo el chino las va pintando con la marinada ya a último momento. Estamos en un ratito sirviéndolas. Sí, sí. Es un gran pintor, mira. Ajá. ¿Ven? Sí, sí. Pintor de brocha gorda. ¡Hula! Picasso. Pero cómo sabe este hombre. Sí, sabe mucho. Nos escribió Marta el programa. Marta. Genial. Me re divierte. Nace en un grupo buenísimo. Bueno, paralo. Incluso usted, Marta, está mal. Obvio. Un grupo. Grupo, grupo. Sí. Mariela, de 9 de julio. Un equipo genial. ¿Ves? La gente... Cuando pueda te vacuna. Coincide. Me encanta. Vengan todos a 9 de julio a darnos... Pará, pará. A ver, pará. Pará que no... Pará. Me encantan. A darnos un curso. Vengan todos a 9 de julio a darnos... Un curso. Clases de cocina. Un beso grande, Mariela. No, entonces no voy, ni loco. Bueno, vamos. Qué bárbaro. Las papas. Sí. Cocidas. Ajá. Las cortamos, las vamos a condimentar. ¿Eh? Vamos a... El chingo chino chino. ¿Usted sabe dónde tiene? El capochone, hermano. ¿Usted está poniendo cualquier cosa? El capochone, loco. Chino, loco. Miren, en vez de un puré... Sí. ...había un poquito... Pusimos un poquito de aceite de oliva. Las papas están calientes. Si les hubieran enfriado, igual no hay problema porque acá tenemos tiempo para... ¿Los está rompiendo, Ariel? Es que se llaman papas rotas. No jorobes. Usted no estuvo en el primer bloque, ¿no? En... Sí, pero no. Casi que no, me parecía. Estaba lavando el auto, sí. Qué bárbaro. Muy bien, vamos rompiendo las papas. A estas papitas vamos a transformarlas en algo bueno, bueno. Pero qué bien rompen las papas. En vez de crema, vamos a ponerle oliva, aceite de... Sal. Más capochone, por favor. Y el capochone. Y el capochone mágico. It's coming again. Merci beaucoup, chino. Ajá. No sé si le agradecí por el delantal que me regaló el otro día. Sí. ¿Pero le gustó? Lo estoy usando todos los días. Para dormir me lo pongo. Y así, estoy así, como Dios me trajo al mundo, con tu delantal puesto. Pero parece un ovillo de pelo usted. Es como envolver el delantal un ovillo de lana. Tengo sueños. ¿Tienes sueños eróticos conmigo? Sí, gastronómicos. ¿Qué quiere decir? Lo uno, lo unto manteca. No, no, sueño con recetas y con preparaciones. Y que dígame el último sueño. Cuénteme. Cuénteme que lo voy a... ¿Sabe que lo sueño? ¿Sabe que soñé con un pionono? No, déjeme contarle algo. Que lo sueño. En realidad son cosas que usted mismo oculta. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que soñó? Con un pionono. ¿Largo? Tipo palo de Jacobo. Era grandote, ché, una cosa así, tremenda. ¿Y qué hacían? Uno sueña lo que desea, Ariel. Sí, lo que desea, pero lo pone en clave para que sea difícil. Ajá. Entonces... Y se basa con dos mecanismos, el de la condensación. No, bueno, no se haga el canchero. No sabemos que usted es el estudiante eterno. Ya es viejito para seguir estudiando. Déjese de jorobar y empieza a laburar. Vamos. Ya ni me acuerdo qué carrera era. Discúlpeme, no. Que se lo diga, pero... Se acabó la época del teenager. Se acabó, basta, basta, basta. Ya está, déjese. Bueno, ¿qué está haciendo, Ariel? Claro. ¿Qué está haciendo? Por la peatonal, levantando pibes, no va. Hay que acostarse temprano. ¿Qué dice, por favor? Con esa ropa que usa, le digo que lo vende, ¿eh? Yo como estoy, ¿no? Como un ropero. Sí, lo vi, lo vi, lo vi todo desfilado. Me gustó que se afeita todo el cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo voy a afeitar el cuerpo? Dígamelo. No. Sí. Es mentira. Usted se afeitó. Usted se afeitó el pecho una vez. Me contó. No, eh, 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 no. Por favor. No, no lo hagas. No, que estamos en horario de protección. No. No, no, pero se lo ha afeitado alguna vez. No, usted sí. Estuvo después a cuatro manos. Se estira de cola, se hace. Llega a cosas que son rápidas. Estuvo a cuatro manos. Pica, dice, mirá. Una vez en Puerto Rico me afeite en serio. Bueno, vamos. Sí, en Puerto Rico. Las papas rotas. Vamos a ponerle quesito muzarela, eh, queso muzarela, cebollita de verde y las vamos a mezclar. Mientras que mezclo, última vez, ya estamos para salir. Vamos a pintar, eh, para que la marinada también se vuelva a calentar un poquito. La marinada esta se va caramelizando, eh, a medida que la vamos haciendo se carameliza y da mucho sabor. Qué rico. Entonces, vamos a leer la receta para poder presentar nuestro plato, mezclar nuestras papas rotas y despedimos. Y hoy tenemos en la cocina del 9 Brochet, de pollo marinadas con papas rotas, pechuga de pollo, cuatro, panceta ahumada, doscientos gramos, morrón rojo, dos, morrón verde, dos, cebolla morada, dos, zucchinis, dos. Para la marinada, cebolla, una, mostaza de billón, dos cucharadas, miel, dos cucharadas, ajo, dos dientes, morrón rojo, uno, aceite de oliva, dos cucharadas, papas rotas, papas dos, cebolla de verdeo, una, queso muzarela, cien gramos, aceite de oliva, dos cucharadas, y por último haría el sal y pimienta, cantidad necesaria. Miren, mirá acá, te quiero mostrar esto acá, ¿ves esta partecita? Es la misma papa que se va caramelizando abajo, ¿eh? Así que, mirá el quesito como se funde, que se caliente la cebollita de verdeo, y este puré es impresionante lo que es. Sí, sí, sí. A ver, se ve, ¿no? Sí, rústico. Qué bueno. Gabo se vuelve loco. Me encanta, que rico me vuelvo loco. Después sufro, pero me vuelve loco. Sí. Después, los forcer. Sí. A ver. Uy. Opa. Apa. Epa, opa. Opa, opa. El capochone again. And again, and again. ¿Listo? Sí, hijo. Muy bien. Ahí va. Sí, estoy, estoy para... Sí. ¡Quiero agua! Beba. Todos los días. Todos los días. Tengo que esperar a cuándo para tomar agua. Y bueno, ya tomó esta semana. Por eso digo, quiero todos los días tomar agua. Bueno. No voy a besarte otra vez. Más agua. ¿Qué? ¿Qué es ese gesto? Aprende, aprende, aprende. Yo le traduzco. Aprende, aprende, aprende. Aprende, aprende. Aprende. Ey. Ah, yo sabía que usted tenía escondido ahí. Muy bien. Qué bueno. Qué rico. Papas rotas. Sí. 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 La salva de tus labios. Dejéme. Dejándote. Dejándote. Sí. Sí. Broche. Sí, hijo. Ahí está. Una ensaladita. El rico Arielito. Muy bien. Este es el mejor. La marinada con miel. ¿Se acuerdan? Que tenía los vegetales. ¿Eh? Ahí está. Y entonces sí, amigos, disfruten de las brochettes de pollo con las papas rotas. Perfecto. Ahí está. Qué rico. Gracias por mirarnos. Nos vemos acá en el 9 con mucha más cocina. Que haya pasado una buena mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau, chau.